¿Sabías que la película Up está basada en un caso real? Así es, la película Up está inspirada en Edith Masefield, de 80 años, de la ciudad de Seattle, Estados Unidos, quien sostuvo una larga batalla contra los dueños de un centro comercial que necesitaban desalojarla de su casa. Edith se convirtió en una heroína urbana cuando en el año 2006 rechazó una oferta de un millón de dólares para vender su casa, en el residencial barrio de Ballard. La mujer había pasado décadas observando cómo un vecindario pasaba de ser un lugar tranquilo a un bullante recinto comercial, pero aún así se negó a abandonarlo, obligando a modificar el gigantesco edificio para que rodeara su vivienda. Edith Masefield murió en el año 2008 de cáncer pancreático, un año antes del estreno de la película de Pixar. Sin embargo, aún tenía reservada una última sorpresa. Dejó como herencia su casa a Barry Martin, el jefe de obras de un edificio continuo, con el cual la anciana había hecho amistad, y quien incluso le llevaba hasta el hospital para recibir tratamiento médico. Martin quiso continuar el legado de Masefield, remodelando la casa para reparar sus muros y ventanas. De igual forma, existen planes para trasladar la vivienda a otro lugar, probablemente no usando globos, y construir en el sitio una pequeña plaza pública en recuerdo de la mujer. Un dato muy curioso es que Disney llegó a un acuerdo con Martin para poner un racimo de globo sobre la casa, coincidiendo con el estreno de Op, como una forma de rendir homenaje a la valentía de la anciana. Quizás te estés preguntando por qué Edith no quería vender su casa. Cuando a ella le preguntaron por qué no quería mudarse, ella respondió lo siguiente, ¿A dónde iría? No tengo familia, y esta es mi casa. Mi madre murió aquí, en este mismo sofá. Regresé a Estados Unidos desde Inglaterra para cuidarla. Me hizo prometer que la dejaría morir en su casa, y no en algún centro, y cumplí esa promesa. Y aquí es donde quiero morir, justo en mi propia casa, en este mismo sofá. Antes que Edith muriera, aún recibía llamadas sobre la compra de su casa, y le ofrecían hasta un millón de dólares. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras vendido la casa? No cabe duda que esta es una tierna historia que vale la pena compartir. Si te gustó esta historia, dale like y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas mis videos.